En la Asamblea Episcopal que tiene lugar en la ciudad de Bogotá, Monseñor Ovidio ha sido designado miembro de la Comisión de Comunicación Social. Este anuncio ha sido recibido con alegría por parte de la comunidad, destacando la importancia de su nuevo rol en la promoción y gestión de la comunicación dentro de la Iglesia Católica de Colombia. Dios los hace uno, otorgándoles un único cimiento, los apóstoles y profetas cristianos, y sustentándolos en una misma piedra fundamental, Jesucristo, la que en cuanto piedra principal también orienta la construcción. Asimismo se ha dado a conocer que en la Comisión de Catequesis y Animación Bíblica han sido nombrados los Obispos José Figuereo Gómez y Orlando Olave Villabona, ambos oriundos de Barranca Bermeja. Ni la unidad ni la santidad se consigue por el cumplimiento de la ley, sino porque Dios, en Cristo, se creó una nueva humanidad que hunde sus raíces en el resto de Israel. Con estas nuevas designaciones realizadas durante la Asamblea Episcopal, se espera un impulso renovado en las actividades y proyectos de cada comisión durante el próximo trienio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!